¡Vamos! 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 ¡Salí, salí, salí! Balón desde la izquierda, se lo va a quedar Teresa Avellera, recorta en el área Tere. Entrega para Cardona, Cardona que puede buscar el golpeo. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Cardona! ¡Golazo! 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 Balón al área, Jessica Martínez la deja de cara para País, ojo, el pase para Képti, ¡gol! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Bajó, bajó! ¡Atrás! ¡Vamos a Kassu! ¡Atrás! Está Sikora a la jugada, parece Kassi, para buscar el centro, segundo palo, Sofía y Jacobson, ¡el remate! Gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Sofía Jacobson! ¡Golazo de Sofía Jacobson! ¡Golazo de Sofía Jacobson! ¡Golazo de Sofía Jacobson! ¡Golazo de Sofía Jacobson!